Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Desaparición de poderes en Michoacán. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es, ¿a qué poderes nos referimos? Porque si hablamos de varios poderes gubernamentales municipales, esos desaparecieron desde hace ya bastante tiempo. Tal vez si nos referimos a los poderes emergentes que desde hace ya algunos años se han consolidado, tendríamos que hablar del poder del crimen organizado que efectivamente es el que impera en algunos lados de Michoacán. Tal vez tendríamos que preguntarnos de la actuación de otros niveles de poderes. Por ejemplo, el estatal, en donde ha habido una corrupción tremenda y que no han servido de gran cosa tampoco. Inclusive, si nos referimos al poder actual federal, vendrían serias dudas de qué tanta presencia tienen ahí. Veamos. En el 2006, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió auxilio al presidente electo Felipe Calderón, ya que no gobernaba en una parte importante de ese estado y él no podía con sus fuerzas estatales poner ningún tipo de orden. Vino una estrategia, vinieron años sostenidos de lucha contra el crimen organizado y se logró reducir de aproximadamente 27 municipios a unos 4 municipios el problema del crimen organizado ahí, por lo menos el más lacerante. Cuando entra el nuevo gobierno federal, se echan para atrás. Se retira de varios lados el ejército. Varios analistas sostienen que se quiso hacer un arreglo con el crimen organizado. Como parecido, oigan, bájenle. Aquí nos ponemos de acuerdo y no pasa nada. ¿Y qué pasó? No se arregló nada. Los criminales regresaron a los lugares y lo que sí se vio como resultado de esto fue la emergencia de estas policías comunitarias, de estas guardias, que en muy pocos casos son expresión legítima de esa ciudadanía lastimada por la constante extorsión del crimen organizado y la complicidad de los gobiernos municipales. No. La mayoría de estas guardias son promovidas, armadas, entrenadas por otros grupos de crimen organizado. Entonces, la pregunta sigue vigente. ¿Cuándo hablamos de desaparición de poderes? ¿A qué poder nos referimos en Michoacán? Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés